Mira, mira, mira Mirad, eh, da un tiro Y uno A través de la de esto, que guapo, tío Mira, ahí tenemos unos coleguis Bueno, en este vídeo os voy a enseñar a cómo conseguir las 8 armas exclusivas de Far Cry 3 Las primeras 7 armas las podremos conseguir al principio del todo del juego, ¿de acuerdo? Ya la octava es un poquito más así porque hay que desbloquear misiones Hay que avanzar un poco en la historia Pero bueno, os dejo un índice en la descripción para que veáis cada arma en su minuto Y como punto extra, también cómo desbloquear el traje aéreo La más facilita de todas es la Magnum 44 Esta se consigue con puntos Uplay en la tienda de Ubisoft de Uplay Aquí está el cañoncito Ah, va a echarle una probadita, ¿no? Ahí está el cargador Ah, qué guapo, eh Ahí puede disparar bastante rápido, eh Ahora, la siguiente arma La toro Una escopeta muy guapa, eh Os recomiendo una cosa Vais a necesitar mapas Comprar mapas, ¿vale? Ya sabéis, en los campamentos Visitáis campamentos desbloqueados Y en las casillitas esas para comprar Vais a mapas y comprar mapas Si no tenéis pasta Os dejo un tutorial en la descripción Para que vayáis a hacer pasta Súper facilito, ¿vale? Sin programas ni ninguna historia rara Vale, pues ¿qué os digo lo de que compréis los mapas? Yo os lo puedo enseñar aquí Y deciros, aquí hay una Aquí hay otra reliquia Que para este arma necesitaremos 10 reliquias No, por ejemplo, aquí hay otra Pero es que os va a ser más fácil Marcarlas Tenerla vosotros en vuestro dedo y marcarlas Ahí lo vamos a ver, está 10 reliquias de 120 Ahí tenemos la toro Amas exclusivas La toro 3000 pavillos, ¿eh? Vamos a probar con los pajaritos Fuera Fuera Muy bien ¿Qué queréis? Mira, mira, mira Acá Hostia, los dos, ¿eh? Me los he llevado Bueno, ahora le toca el turno a la RAM Un francotirador con balas explosivas El mejor franco del juego Eso sí No es silenciador 20 reliquias, ¿vale? Si ya teníamos 10 de la escopeta toro Pues con 10 más Ya tendríamos la RAM para ir a comprar 20 Ahí está Vamos a ver cuánto vale la movida ¡Uh! 4800 Ahí está Ahí tenemos a unos compis Reventado, ¿eh? Reventado, ¿eh? Vale, que se me ha quedado un guapetón por aquí Tío, ¿qué? Fuera Esto es una brutalidad, ¿eh? A verte, mirad el alcance Mirad la playita aquella de ahí, ¿no? Pum Ya la tenemos delante, ¿eh? Mirad, ¿eh? De un tiro Si le pegáis bien De un tiro lo reventáis La verdad es que es una puta pasada, ¿eh, tío? Huele a la rueda para allá, tío Pues le toca el turno al tan japonés Es un cuchillo japonés, ¿vale? Hay que encontrar 6 cartas de perdidos Lo repito Compraros mapas De verdad Yo os puedo enseñar las localizaciones La desmarco, ¿no? Venís aquí ¿Y qué cojones hacéis cuando estáis aquí dentro? Es una locura Aparte que no sabréis si es aquí dentro O es allá arriba Por eso os aconsejo siempre Comprar el mapa Marcáis el objeto Igual que con las reliquias Y con todo, ¿veis? Y ahí abajo está O sea, imagínate tú Para adivinar que está por aquí ¿Me entiendes lo que os quiero decir? Y no es ni por aquí Mira, ¿ves? Ya me he perdido Es por ahí abajo otra entrada que hay Hostia, está fuerte, ¿eh? La puta Vaya viga de hierro Que me lleva el colega Sin el mapa Y sin tenerlo marcado Mirad ¿Veis? Yo ya sé que es aquí dentro Pero imaginaros vosotros Igual es el arriba En una montaña Tal Si no lo tenéis marcado Para encontrarlo Ojito Y ojo, ¿eh? Que marcado también tiene su Su plus de dificultad No te creas tú Que porque esté marcado Y ahí está, ¿vale? En los cadáveres estos Ahí está Carta de los perdidos 6 de 20 Ahí tenemos El tank japonés Vamos a ver Esto sería en armas Cuerpo a cuerpo No en exclusivas Pero Es que es un arma exclusiva también O sea Una vaga japonesa De los samuráis Si llevas una de estas Aumentará el daño causado En combate cuerpo a cuerpo Guaperones ¿Y el sonido? ¿Y el sonido? ¡Ay, guapetón! Pues yo no veo esto muy Me mata, me mata Bueno Vamos a probar Con el oso Si clava o algo Que va Que va, que va Con animales Grandes Por lo menos No lo veo Hola muchachos ¿Qué pasa? Uno Y uno Pues sí Yo creo que hace más Que con el cuchillo normal Que hace Con el cuchillo normal Creo que eran dos Bueno, vamos a por el siguiente Arma La trituradora Necesitamos 10 tarjetas de memoria Se consiguen En los campamentos ¿Vale? Fijaros Que tengan aquí Este logo De tarjeta Porque no todos Los campamentos Tienen el logo De tarjeta Así que Andar al loro ¿Vale? Pero bueno Igualmente Nos harán falta Luego más puestos Para otro arma Así que De todas formas Ir haciendo Los que veáis Ahí estamos Vamos a coger La tarjeta de memoria Aquí en los ordenadores Estos Ahí ya tenemos 10 tarjetitas Y trituradora Armas exclusivas Trituradora 3.275 Es baratita Pero está guapísima A través de la de esto Que guapo Ahora vienen refuerzos Así que al loro Bueno La siguiente arma Es la pistola sombra Una pistola Con silenciador Bastante guapa Necesitamos liberar 17 campamentos 17 puestos De acuerdo Así que Vamos a meterle Hostia Que puta madre Tío Pensé que era un búfalo Porque había un búfalo Por aquí Bueno Seguimos Listo Ahí está Puesto liberado 17 No he visto el cartel Se me habrá pasado El cartelito Ahí la tenemos ¿Vale? Sombra Está bonita Está bonita Está bonita Bueno Esta no voy a ir a probarla Con nadie Porque es una pistola silenciadora No tiene mucho más Pero bueno Está bien Está bien tenerla Bueno Nos vamos a por la destripadora Necesitamos Necesitamos Seis pruebas De los rakiats ¿Vale? En primera posición Este icono ¿No? Prueba de los rakiats Necesitamos seis Consigue 175 puntos Solo con esa primera De las seis pruebas ¿No? De seis pruebas diferentes Que vais a ir a hacer Ya va a estar ya Os recomiendo hacerlas De día Porque de noche O con tormenta Es vamos Venga Vamos allá 590 Bueno ¿Veis? En la primera de eso Salimos Vamos a ver ¿Qué nos dice? Destripadora Ahí está Vamos a probarla Y la verdad Es que no me he fijado Cuando me la han dado Porque no me ha salido Ningún cartel Tenemos aquí dos vehículos Uno con capota Y un jeep Vamos a ver Hay que meterle Bastante tralla Hay que meterle Bastante tralla Pero bueno Pero mola Todas estas armas Que hemos conseguido Las podemos conseguir Al principio Del juego Ya veis Que yo aún Tengo que venir A hablar con el doctor Erenhard Que es al principio Del todo Y ni siquiera La he hecho Y puedo hacer Todas las que os he enseñado Hasta ahora La más difícil Es la salvaje Tengo que avanzar Un poco en la historia ¿Vale? Hasta poder cruzar A esta isla ¿No? Bueno pues le toca El turno A la salvaje Para esto Tendremos que hacer Todas las torres De radio De juego ¿Vale? Solo me queda Esta de aquí Las demás Están todas Hechas Pues vamos a darle Serían 18 torres ¿Vale? Ahí la tenemos Salvaje 18 de 18 torres Perfectísimo Llegaremos volando ¿No? Puta pirolina Ahí Tiritititi 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 Tiene lo suyo ¿No? Con el traje aéreo Coño Esto se desbloquea Cuando pasáis De la primera isla A la segunda ¿Vale? No tiene más Cuidado que tocamos ahí Cuidado que tocamos ahí Vais jugando la historia ¿Ok? No os voy a decir En qué punto Pero vais jugando la historia Y punto Vamos a ver esto Armas exclusivas Salvaje Pues 3.800 Ni tan mal Mira ahí tenemos Unos colegis Recarga bastante rápido Ya los tenemos muertos También deciros Que ya tengo habilidades Puestas y tal Pero bueno Eh ¿Y este dónde ha salido? Mira pues ya aquí tenemos Bastantes enemigos Para probarla Así me quito ir al campamento Que ya los haré Los que me quedan con calma Un tema que os quiero enseñar Las municiones ¿Vale? Yo ya tengo Todas las mochilas Y todo eso Todo a tope ¿No? Munición al máximo ¿No? Lo que podemos llevar Al máximo Ahora os voy a enseñar Todas las armas Y sus municiones ¿No? Por si visteis Antes no tenía A lo mejor Toda la munición A tope ¿No? La cañón 120 La toro 50 La ram 30 La trituradora 240 Y le falta munición A ver Ah vale No veía el cargador Digo ¿Qué coño pasa? La sombra 120 La salvaje 300 Y la estripadora 400 Bueno por último Si queréis ver Vuestro progreso De las cosas Que estáis haciendo ¿No? De todo esto Venís aquí a pausa Manual Ahí tenéis todo ¿No? Los puestos Las cartas Las pruebas Rackia Tarjetas de memoria Reliquias Torres de radio En fin ¿Vale? Tenéis todo ahí Y ya está Esto sería todo Chicos Ahí está la banda Si le pegáis bien De un tiro lo reventáis La verdad que es una Es una puta pasada Igual las ruedas Para allá Tío